El Instituto Nacional Electoral y el Senado de la República inician este lunes las mesas de trabajo para la elección de juzgadores. Se abordarán temas como la fiscalización de las campañas, los plazos del proceso electoral y las modalidades de voto, entre otros. Rescatistas auxilian a personas atrapadas en viviendas inundadas por el paso del huracán Helen de categoría 4 en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde ya se reportan al menos 35 muertos, informan autoridades locales. Las Águilas de la América se alistan para recibir este domingo a los Pumas de la UNAM en un esperado clásico capitalino correspondiente al torneo Apertura 2024 de la Liga MX. El conjunto de Coapa llega a la Ciudad de los Deportes tras coronarse en la Campeones Cup 2024, mientras que los universitarios buscan mantener su buena racha de victorias consecutivas. Johnny Depp vuelve a dar vida al pirata Jack Sparrow de Piratas del Caribe, pero en esta ocasión para sorprender, charlar, reír y jugar con los niños del Hospital Universitario Donostia de San Sebastián, España, algunos de ellos en el área de Oncología. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!